Y aunque usted no lo crea, yo creo muchas cosas que no ha visto. Ustedes también. No se puede negar algo palpado, por más etéreo o fugaz, no hace falta una prueba de decencia para aquellos que están de verdad. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le hace falta respuesta. Respuesta que quizás alguno de ustedes recuerda. Es un tema intécnico, para hacer algo útil el amor, para todos nosotros, amén. O qué será, qué será, que andas suspirando por las acobas, que se oye susurrando besos de troba, que andas combinando unas preguntas locas, que andas en las cabezas, andas en las botas, que andas entiendo por altos cuentos, que están hablando alto en la bodega, y grito en el mercado. ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza. ¿Qué será, qué será, que no tiene certeza y nunca queda, que no tiene concepto, que no tiene tamaño? ¿Qué será, qué será, qué será, que vienen las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más inteligentes, y juran los profetas engorrachados. Está en la romería de los motelados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las pedatrices, y todos los bandidos y desvánidos, en todo su sentido. ¿Qué será, qué será, que no tiene certeza y nunca queda, que no tiene censura, y no falta sentido? ¿Cómo será, qué será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los besos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niños sin desigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo padre eterno que nunca fue allá, a la hombre nuevamente lo bendecirá, apagando el infierno, porque no tiene caso, por la falta de juicio. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, que jure el profeta, canta el profeta, Y están gritando en la marqueta ¿O qué será? ¿Qué será? Dejo la espierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Oigo la puerta, toca tres veces ¿O quién será? ¿Qué será? Vas suspirando por la santo Vas y susurrando la estrella droga ¿Cuál es la esposa? ¿O qué será? Dejo la tamaño y es naturaleza Ando en las bocas y las cabezas ¿O qué será? Y todos los vínitos lo investigarán Indica una visión a nuestra vida ¿O qué será? Dejo la campana replicará Y el que está dormido lo despertará ¿O qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Oigo la puerta, toca tres veces ¿O qué será? La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias.